¿Qué pasa si Laura Zapata abandonó a mitad de una entrevista el foro de Sinserio de Multimedios? En redes sociales han reaccionado ante la inesperada reacción de la actriz, y a las consecuencias que su gesto tuvo. Pues por culpa de la molestia de la actriz, despidieron al conductor Adrián Marcelo, quien tenía cinco años trabajando en el canal, pero eso no fue todo, porque al parecer Laura también se molestó con su tocaya Laura G. La conductora de espectáculos se hizo presente en las redes sociales al comentar, y publicar el momento exacto en el que la cantante se retira fúrica de la emisión, tras mencionarle el famoso almohadilla Talia Chayenge. A lo que Zapata sin dudarlo le respondió a Laura G., con un comentario con el que la dejó callada, pues la presentadora de todo un show nunca se me imaginó que la hermana de Talia le respondiera sacando sus trapitos al sol, al recordarle su amorío con Carlos Loret de Mola. ¡Gracias! ¡Gracias!